¿Qué es el acuario de Zaragoza? El acuario de Zaragoza necesitaba una solución que fuera fácil de configurar y que fuera flexible para que todos los animales que forman parte de este acuario se sintieran como en casa. El acuario de Zaragoza es el acuario fluvial más importante de Europa. Tenemos en el diferentes ecosistemas de ríos del mundo. Empezamos la visita con el río Nilo en África, luego el río Mecón en Asia, el Amazonas en América, Darnell Murray en Australia y acabamos en nuestro río Ebro. One permite integrar cualquier sensor y conectarlo a través de cualquiera de sus cuatro sockets. Estación meteorológica, parámetros medioambientales, calidad del agua, condiciones del terreno. Con ello garantizamos el máximo bienestar de todas las especies que conviven en el acuario. La colaboración del Ibelium con el acuario de Zaragoza es de hace casi 10 años y colabora usándonos como banco de pruebas donde sus equipos se pueden probar, se pueden corregir, se pueden calibrar y de forma realmente bastante interesante. Hay equipos de Ibelium que llevan en Zaragoza cerca de 10 años. Si hemos podido reproducir las condiciones de cada uno de los ecosistemas de este acuario, imagina todo lo que podemos hacer para superar cualquier reto medioambiental. Behind the Change. Beyond the Challenge.